Sin Culpa, ¿dónde hablaremos? De ser pareja, pero ser partner. Una mezcla perfecta. Ella es mamá de dos hijas. Es argentina. Llegó a Chile en 2001, pero ama tanto a este país que se nacionalizó chilena. Y ha desarrollado acá una carrera multifacética y muy enriquecedora, además, de haber encontrado el amor. Bienvenida a Sin Culpa, Natalia. Naty Skrider. ¿Quién es su persona favorita? Él es periodista. Actor y también comediante. Aunque no lo crean, tiene más de 50 años, pero representa a 22. Tuvo una agencia de ideas para publicidad. Fue notero de pantalla abierta y CQC. Ha escrito películas, ha recorrido Chile haciendo stand-up. Y hoy viene dispuesto a todo, ¿no? Bienvenido, Poblo Zúñiga. Y ella es nuestra persona favorita, porque este programa no existiría y no sería nada sin ella. Porque ninguno de nosotros seríamos los mismos sin la mamá. Sin la jefa, sin la abeja madre, sin la hormiga reina. Bienvenida. Mamá pasa, que besita. ¡Fran Esfer! Pablo, hola, Naty. Bienvenidos y bienvenidos todos ustedes a una noche más vibrante de amor sin culpa. Amor sin culpa, historia sin culpa. Y lo relevante de vivir la vida con alguien que te haga bien. Que te permita ir más adelante. No una media naranja. Otra naranja completa, con más jugo. Que haga que tu jugo sea más dulce. No sé de qué estamos hablando. ¿De sexo? No. Estamos hablando de amor. ¿Cómo es el amor hoy? Ser partners. Trabajar juntos. Despertar segundos en la mañana con dos niños encima. Con un hombre que ronca como un animal. De un hombre que se queda dormido a los 30 segundos sin pensar en lo que le dijo su mamá a los 8 años. Sin pensar en lo que falta comprar en el supermercado. Sin pensar en los errores que cometió o las cosas que no hizo. En cambio yo paso horas. Horas escuchando al perro ladrar. Escuchando a los niños roncar. Y no puedo dormirme pensando en todo lo que tengo que dominar al día siguiente. Bueno. Un saludo para ti, mi amor. Que quizás en qué parte de Chile debes estar, mi negro. Precioso. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que vaya a cuidar a los niños. ¿Qué está haciendo ahí luciéndose en televisión? Este es mi programa. Mis 15 minutos de fama. Ubícate. Ubícate. Además que hoy día estoy vestida como super heroína. ¿Se dieron cuenta? Esto es la nueva Avengers. Nueva Avengers de TV+. Oye. Oye. Aquí se habla de todo. Ustedes saben. Y este escenario se vistió de rojo y se vistió de amor. Porque hoy día el amor se habla sin culpa. Bienvenido, Nati, Pablo. ¡Más grande! ¡Más grande! Hace mucho tiempo que queríamos tenerlos en este estudio. Este estudio renovado y remozado. Maravilloso. Espectacular. Muchas gracias por la invitación. Y se vistió de rojo hoy día. Sí, me encanta. Tú sabes que en la nueva temporada nosotros hablamos de todo. Sin pelos en la lengua. Así es. Y tú eres conocido por decir una cantidad de barbaridades siempre, ¿no? Sin culpa. ¿Así o no? Sí, no. Más bien directo. Y eso me ha traído bastantes problemas. No. Yo lo decía como un piropo, Pablo. No, bien. Irreverente. Sí, me gusta eso. Directo. Sí. Irónico. Sí, me encanta. Sarcástico también. Sarcástico. Humor negro. Sí, así es. Me encanta, me encanta. Pero hoy día hay que tener ojo, sí. Sí. Es que está más hipersensible el mundo, ¿cierto? Sí. Sí, es cierto. Pero conmigo, por favor, siéntete libre. Vamos con todo. Yo soy totalmente lo mismo. Y Nati, te conocemos de la chica divina del 1, 2, 3, del tel del año. Esa sécula. No digamos el año, mi amor. No, no, no. Pero tú, ¿cachai? Cómo todas te envidiábamos. No, no. Es que entendamos la relevancia de las cosas. O sea, para aquí hay un episodio más en tu vida. Pero para nosotros... No, ha sido importante. Ha sido increíble. ¿Cachai? Sí. Marcan antes y después la publicidad chilena. ¿Cachai? Lo que pasa es que aparte que en esa época no existían las redes sociales. Entonces, en esa época empapelaron Chile con nosotros. Entonces, yo creo que eso era como heavy. La gente iba para el sur, para el norte, para donde fuera. Y era como, te vi, te vi, te vi, te vi. Espectacular. Ahí en todas partes. Espectacular. Que podría haber sido anónimo, pero no. Luego de ustedes también hicieron una carrera. Te conocimos en el tiempo. Éramos colegas. ¿De acuerdo? Éramos colegas. Éramos las culpables. ¿No? Porque al día siguiente, cuando no, le chuntábamos al tiempo. Y oye, ¿cachaios que la gente cuando ve el tiempo se fijaba más en la ropa que te iba a poner? Pero claro. No, no, no. No estaban pensando en el tiempo. Uno terminaba de hablar y era como, ¿iba a llover? Entonces, sí, pero ¿cómo? Pero si a mí me pasaba que yo iba al supermercado y me decía el señor, oiga, usted había dicho que iba a llover, yo salí con paraguas. Y yo decía, ¿cómo? No había dicho. Y yo iba con el carrito. Bueno, pero es que en pronóstico. Sí, pero ando con el paraguas. No sé qué. Oh, atroz. O te dice uno en el ascensor, se veía muy lindo hoy día. Y en el mismo ascensor se subió y me dice, no me gustó lo que se puso hoy día. Y uno, sí, no, a mí tampoco. Y, ah, ¿qué voy a hablar? Pablo, tú veía la nativa. Sí, la veía, mira, yo tenía, obviamente siempre salía, me acuerdo, Camino a Viña, había un letrero grande, digamos, donde uno la veía, eran tres, efectivamente, tres, pero me llamaba particularmente la dos, la dos. Y la empecé a ver. Y la verdad. No, sí, la dos. Y la verdad, Rosso. No, era la dos. Y luego la veía en el tiempo también y la encontré atractiva, pero más allá de eso no. Y después en Chilevisión me topé con ella algunas veces diciendo, hola y chao, y en alguna fiesta. Pero obviamente no había mayor interés de otro tipo. Primero soltero, luego después estábamos casados, después nos encontrábamos cada uno con su pareja. Pero era un saludo muy distante. Sí. Muy frío. Claro. También, de parte de ella más. Como cualquier persona que... Sí, pero muy frío. ¿Qué es lo que voy a decir eso? Era muy, muy fría. ¿Por qué le temías a la ironía de este... Muy fría, muy fría. Muy lejana. Una mujer muy... Arisca. Arisca, difícil de acceder a ella. Una mujer, te digo, que uno quería... Abordar, no. ¿Estás bien? Decir... Está bien. Esaúbate, mi amor. Esaúbate, dale. Dale, este es tu momento. Este es tu momento para quitarse, Pablo. Dale, dale, yo te avalo. No, pero era olichado porque estábamos en otra... No, cada uno. Ahora, después cambiaron las cosas separado y con la pandemia. Y siguió muy fría. Siguió, sí, no, pero ahí fue bueno el reencontrarnos de nuevo. Oye, sí, hablemos en serio. Sí, sí, sí. No, sí, en serio. Y, Pablo, creo que conozcamos su historia, ¿cierto? Cada uno tenía su relación. Sí. Pero se encontraron de una manera muy especial, creo yo, porque después de toda esta vuelta al mundo, de hacer historia, de vivir en otro país, ¿cierto? De no trabajar juntos, nunca habían trabajado juntos, se encuentran en un reemplazo de trabajar en la radio de Nati, en la radio... ¿O no? ¿Es así? Sí. ¿Estoy bien informado? Mi editor se mintió. No, está bien. Se dio ahí, pero en realidad, un poquito antes... ¿Cuál versión más la canción? Sí. La versión... No, la versión... Me encanta. La versión verdadera. ¿Ya? Era... Estaba en pandemia, ¿cierto? No, no, terminando la pandemia, claro. Sí. Y la Nati me contacta por las redes sociales. ¿Me contacta? ¿Qué me gusta? Ah, sí. No sé por qué no le creo. No, no le creo. No, nos reencontramos un poco por las redes sociales, recuerdo, y surgió la idea de juntarnos... ¿En qué estás en la vida? Sí. ¿En qué está... Porque no sé qué, bueno, yo estoy de vuelta, no sé qué. Bueno, y veamos... Porque todavía había restricciones, entonces... Paso foro. Pleno de pandemia, claro. Como saliendo ya. Ya. Segundo recién. Entonces, como, bueno, Tetinca que nos juntemos para ver si armamos algo. ¿Quién dijo eso, perdón, Tetinca? Porque es clave. El primero que dice, Tetinca que nos juntemos, eso es clave, porque demuestra... ¿Quién va a ser? Sí, tiene razón. Obvio. Yo fui. Evidente. Sí. Imagínate, es como el amor platónico. Sí. Y cómo es eso de rehacer tu vida, cómo, cómo, más allá de lo personal, ¿no? Yo, yo, yo le tengo mucho miedo a, a cualquier cosa que falle, a... O sea, de partida, yo cuando me junté con él, yo, o sea, la primera vez, eso es buena onda, el único que le dije, no quiero saber nada con ustedes, me tienen hasta acá. Sí. O sea, él no estaba en mis planes, efectivamente. No, 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 y así él me miraba. Además que cuando uno tiene una familia y ese proyecto no prospera, se viene a la cabeza la palabra fracaso, la palabra miedo, la palabra volver a empezar, cuando no estás haciendo nada de eso, es parte de tu historia y ya. Exacto. ¿Cachai? Pero nos cuesta tanto enmendar, ir para el ya y después ir para el otro lado, si al final la búsqueda es ser feliz, ¿estamos? Sí. Como decían en los reality, llegué solo, compadre, y me voy solo, pero habiendo hecho en esta vida lo que te denutra y lo que te haga feliz, pero ¿cómo se saca uno todas esas cosas para levantarse con pala del suelo y volver a creer, volver a vibrar? O sea, efectivamente hay que pasar todo el proceso del duelo, de todo, como dices tú, el dolor, de que no haya prosperado y todo, y nada, después es como... No sé si, o sea, el tema de, como te decía yo, yo no, la verdad no lo estaba buscando, ¿verdad? No fue. O sea, que en verdad ya está, ya está. Dos veces por acá, había, o sea, fueron dos matrimonios, entonces dije, no, ni una posibilidad, no más. Entonces, nada, cuando lo vi, o sea, no, no, nada, nada. Era, acá va una onda, dale, conversemos. Y además, qué susto, qué susto con tu sentido del humor, tan histriónico, irónico. Además que uno como que no sabe lo que estáis pensando, Pablo. ¿No te pasa eso? No, ya lo conozco. A mí, yo tuve la suerte de encontrarme con él siempre en mega, siempre muy amable, muy caballero, ¿cachai? Porque una cosa del personaje, no te quiero comparar ya, pero yo conozco muy de cerca a Felipe Abello, que es un ser, pero es que extraordinario, ¿entiendes? Es tan cálido, es tan sencillo, es quitado de bulla, pero nadie creería en su casa que él es así, ¿cachai? Y pasa algo similar contigo, eres muy dulce, eres muy educado, aquí no peleemos, pero hay gente que nos saluda en el camarín, porque te mira como que fuera ahí un pedazo de, no sé, un mojón en el piso, y uno tiene que pedir perdón por decir hola, ¿cachai? Entonces, ¿cómo la conquistaste? No, a ver, no es de conquistarte, hoy quiero, suena un poco pretencioso decir, la conquisté, de hecho, cuando nos llamaron para este programa, yo dije, te acompaño feliz, yo no soy mucho de contar de que la conquisté ni nada, porque siento que es como un poco pretencioso decir eso, la conquisté, lo que me pasó es lo siguiente, efectivamente, mi manera de ser siempre ha sido como la que tú mencionas, yo fuera a las cámaras soy un tipo correcto, no soy un tipo desenfrenado, llevo una vida correcta, pero sí mentalmente creo que soy un poco más zarpado quizás, y fue esa parte, porque no hay otra, la que enganchó con la Nati, le gustó el humor, y a mí me pasó con ella, que más allá de que sea una mujer muy atractiva y que puede ser como lo primero que uno ve, fíjate, es que no fue, y lo digo súper en serio, no fue un acercamiento como por el atractivo inmediato que uno tiene, sino porque me cagué de la risa con ella, hasta el día de hoy, yo lo paso tan bien y mucha gente te dice, ¿no no? todo el mundo, te debes morir de la risa con Pablo, sí, heavy con Pablo todo el rato, y yo así como, sí, obvio, pero no sé por qué, pero él se ríe más de mí, es muy divertida, claro, porque todo el mundo conoce la faceta graciosa y crónica de él en sus estándares, todo lo que hace, pero efectivamente, él, como, puertas a la vida, y entonces, claro, yo soy como, ¿verdad? ¿Es un payasa? O sea, igual, irónica, humor negro, entonces yo creo que ahí fue el punto de unión. Y ocurre, perdón, otra cosa también muy dicotómica de ella, que insisto, uno la puede ver, la Nati hace muchos cursos de imagen y actitud, van, presa y todo, pero uno la ve en esa parada, pero te voy a contar cómo fue la primera salida, la primera salida ocurrió en el siguiente escenario, o una de las primeras salidas, ¿te has fijado que uno en la cocina a veces abre el mueble y dice, no, si lo voy a cerrar no va a pasar nada, y lo dejas abierto, te das vuelta para arreglar algo, se devolvió y se llevó plantado todo el mueble en el ojo, la primera salida fue con ella, con el ojo así. ¡No! Espérate, espérate, porque yo le cuento, entonces, obviamente le cuento, no saben lo que me acaba de pasar, me acabo de dar con la puerta, con el filo de la puerta acá en este... Imagínate el dolor. El dolor, el dolor, me veía, era así, pero el ojo así. Una pelota. Y él que me dice, me dice, bueno, ¿quieres que suspendamos? No, no, es que cualquier otra persona suspende, y me dice, es que no estoy en mi mejor día, o sea, es que no era un... es que salió con el ojo, pero como con bocio, aquí, como si me hubiesen pegado. Y dije, igual salimos... Ah, buen punto, buen punto. Oye, igual salimos, y yo dije, esto va en la línea de lo que a mí me gusta, y me di yo, yo me pegué con el otro, con el nombre, y dije, ¿cuál es la línea? Y aceptó salir, yo dije, esto, o sea, está tan empoderada, tan segura, que dice, va a salir igual, y salimos, y lo pasamos súper bien, pero ese es un detalle, y yo dije, me gustó esto, más allá de la preocupación de... Es que eso dice mucho, de verdad, yo sé que puede parecer de pero gruio, pero dice mucho. Y que aparte, ¿sabes qué? Una mujer que sea capaz de salir con el ojo morado. ¿Qué sé qué? No, ¿cachai? No, y fue largo. Dice mucho ser tan pelotudo de acercarse con el mueble, dice mucho. También, también sola. No, pero también, ¿sabes qué? Es otra cosa, de que nunca fue como primera cita. Claro. Fue como, nos juntábamos, conversábamos, en qué estás en la vida, y no sé qué, y fue, realmente nos dijimos en qué estábamos. No. Ninguno, ¿cachai qué? Es como, ay, bueno, ahí me voy a juntar, y no sé qué. No, si te entiendo. Pero esto lo voy a hacer rico, y no sé qué, es como, no, así como, estoy para la clara. Oye, no, fuimos muy transparentes, en qué está estoy sin pega. No tengo nada que ocultar. Voy a pagar, pasé mi tarjeta, excede máximo. ¡No! Aquí no le ha pasado. Oye, entonces ella, con el ojo inflamado, yo, diciendo, estoy sin pega, pagando con la tarjeta que decía, excede máximo. Todo era perfecto. Mira la canción, mira la canción. Claro. ¿Qué es eso? Oye, no, yo le he puesto una de mis primeras citas con Jotapé hablando del amor y del humor. No, de las primeras, ya, no, 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 para que la gente no crea en su casa que me regale al tiro. Pero fuimos a un motel, a un motel temático, ¿ya? Ah, sí. Como que queríamos conocer, Jotapé nunca había ido a un motel y, obviamente, menos habíamos ido a un motel temático. Sí, sí, no, no, pero me refiero era, depende de la época, no sé, una fonda te tocó la pieza. Había, había cárcel. No, imagínatela, bueno, esto no era en Valdivia, no era algo lujoso, no convengamos que no era algo de glamour. Era como una cárcel, un, ya, ni me acuerdo, pero la cosa es que entramos a esta pieza y habíamos llevado disfraces. Entonces, ya, entonces yo de repente, ya, estoy en el baño, voy a ponerme un disfraz, ¿cachai? Y de repente salgo así, nos veo a Juan Pablo y sale así como de la ducha y sale así, con una máscara de Batman. Vestido entero de Batman, con calugas de mentiras, ¿viste? Con estos trajes, con calugas de mentiras y unas botas así. Y el personaje, el personaje. Bueno, me dio un ataque de risa. Dulce travesura. Pero, bueno, me dio un ataque de risa así, pero yo, de guata riendo, entonces, entonces, si él se podría, él me podría haber mandado a la cresta, un hombre inseguro es como Chuta, te burlaste de mí, no te gustó. Porque, imagínate que la, Chuta, ¿no te gustó? No, chao, la cita se va a la cresta, ¿cachai? Exacto. Como se puso a reír, nos sentamos en la cama, pero como, oye, qué papilón, no, que te veis demasiado gracioso, nos cagamos la piensa y todo terminó muy bien, digamos, ¿no? ¿Cómo final fe? ¿Cómo final fe? El traje de la caluga. ¿Cuál fue? ¿Y el traje tuyo? El traje mío, no tenía ropa, mamita. Pero imagínate riéndome, así con todas las, bueno, en ese tiempo no tenía muy hijo, así que estaba todo súper bien. No tenía que estar, no se movía, no se movía. Y ya cuando Keraltó se desnudó, ahí vino el cagadero. Ahí sí ya fue una carcajada, salieron de las otras piezas a reírse. Ey, 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 ey. No, yo he estado con Juan Pablo en la camarilla. ¿Sabes lo que pasó cuando Juan Pablo sacó la ropa? No vimos nada porque es tan oscuro. Ya, perdón, no, perdón. No, eso no, mi amor, ¿viste? Ya, oye, por algo le dicen al negro, a mi negro. Y le digo Mr. Rating a su... Mira. Nati, te tengo un video, ya, porque esto no es autobulling. Y vamos a ver si usted es el tipo de amor que te enamoró de Pablo. A ver, a ver. Hola, ¿cómo lo pasaron? Súper, bailamos y comimos de todo. ¿Comieron como chanchitos? Sí, bastante. Un lomo a lo pobre, unas ostras, unos palleti, torta, helado, unas botellas de vino y un vacatío. Buena comida, ¿y están bien? Sí, súper, nos tomamos un disf***. Ah, disf***. ¿Y son compañeros de trabajo? No, nos conocimos acá en el local. Bueno, hay que irse. Bueno, como ustedes pueden ver, después de cada comida, disfruta. Para poder comer cualquier cosa. No, no, no podemos reír, no nos podemos reír, ahora no nos podemos reír. 21 años, 21 años atrás. 21 años atrás, pero a ver, esto es una sátira, es un comercial. Un comercial que fue muy exitoso, es de la Javiera Acevedo. Claro. Y fue muy exitoso, pero en otros tiempos, estamos hablando que había otro humor hace 21 años. Pero esto apareció en televisión, ¿no? Mucho rato, no, mucho rato. No imaginas, de eso fue TV abierta. Qué impresionante, quiero más, quiero ver más, esto es como enviciantes, como ver a Bello con que era el tono. Y sí, pero ese era un poco el tono de... Y esto, tú tenías ahí la agencia, o sea, tú eras ahí la mente creativa. No, en este caso no, pero muchos guiones los hice yo y también terminé actuando porque lo presentaba al cliente, les daba risa y me decían, pero hazlo tú. No, no sé, yo lo escribí, pero no para mí. Claro. Entonces terminaba... Oye, tú fuiste periodista de CQC, por. Claro, de CQC. O sea, notero. Sí, 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 sí. Estuve ahí harto tiempo jugando con el tema de los políticos, etcétera, así que fueron buenos tiempos también. Hasta eso, hoy día se podría hacer... Es que se hace, pero en otras plataformas hoy día, porque lo que pasa es que CQC parte en un tiempo donde las redes sociales o WhatsApp no existían particularmente cuando parte. Por lo tanto, CQC venía a ser una novedad el domingo. Pero hoy día se cae, 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 se ca ¿Pero tu humor político era con tu opinión o habían pautas detrás de eso? O sea, la ironía que ocurre en esos momentos tiene que ver con el sarcasmo propio, tiene que ver con ciertas pautas. No, ese que usted tenía libertad absoluta, las notas las hacía de acuerdo a mí. ¿Por qué tú podrías tener un canal de eso? Sí, pero eran del juego que yo veía en mi mente y que ocurría, digamos. Qué gey. Yo extraño esos tiempos de... Ella me daba like. ¿Qué le daba like? ¿Se acuerda ahora? Tú me dabas like. Pero es que era icónico ese programa. Y tú, ¿te gustó hacer el tiempo o no? Dilo ahora, Rosa. Sí. ¿En serio? Sí, no, después ya estaba acostumbrada, era muy automático. Me tienes que contar porque hoy día estás en otra y quiero conocer todo ese proceso, pero antes te quiero dar un consejo. Me quedo acá, señor director. Porque Borre Mía es una tienda para toda la familia y hay de todo. Los queremos esperar en todas las tiendas que tenemos. En Arauco Maipú, en Mall Pumay, en Mall Plaza Norte, Manquegua. A mí me encanta la de Manquegua, está bien ubicada, está al lado del metro, espectacular. En La Reina es enorme, así que también la pueden ir a ver. Hay una nueva sucursal, atención, en Quillota. Y pronto en mi querida Rancagua. Recuerda, en Borre Mía encontrarás de todo, de todo y más. Borre Mía New Retail Concept. No se lo pierdan, vayan a verlo. Espectacular. Oye, vamos a hablar del tiempo, de la chica en dos tres, de la ironía, del sarcasmo, de las parejas que trabajan juntas. Me gustan tus anteojos, ¿préstame? Sí, 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 obvio. ¿Tienen demasiados momentos? Sí, muchos. No, no pasa que más. ¿No es impresionante? ¡Oh! Vamos a hablar de la presbicia. Sí, por ahí tengo que verlo. Después a los meses comerciales. Por ahí tengo que verlo. Lo clásico nunca pasa de moda. Y menos ahora con las Skechers Court Classics, que llegan con el estilo clásico de ayer, pero con un toque moderno en una sola colección. Combínalas como quieras y arma tus mejores looks para esta temporada. Hay un modelo para cada ocasión. Encuentra las tuyas en tiendas Skechers y en Skechers.cl. Esto es para mí hoy. Skechers Court Classics. Oye, sigamos hablando de amor. ¡Llegó Girogatica! ¡Llegué! ¿Estás enamorado? ¿Tienes amor en tu vida? ¿Por qué no haces esto? Pongan una canción, pongan una canción de tristeza. No, si estoy enamorado. ¿Estás enamorado? No, no sé. ¡Llegó Girogatica, nuestro panelista estrella! Buenas noches. Estaba escuchando, mientras estaba esperando mi turno, la historia de amor de los chiquillos. ¡Qué linda la historia de amor! Y me di cuenta, ya que he tenido mala suerte. No, y eso que no hemos escuchado nada todavía, Giro. Mira, Giro es nuestro panelista estrella, porque como a mí no me gusta incomodar a la gente, él nos viene a incomodar. No, pero en serio, él viene con datos, con preguntas al hueso, ¿me entendí? Perdón, entiendo que se achacó, porque dice, si Pablo pudo, y yo como no voy a poder, si pudo Pablo. Toda la razón. Y además que yo lo conozco años, así que... ¿Verdad? Sí, sí, hemos trabajado juntos en varias oportunidades. ¿De cuál, de cuál? De Miga, justamente. Mira quién habla. ¿Trabajabas ahí, Giro? Sí, vos en Miga, en Miga. San Miga. En Miga. Ahí nos encontrábamos, pues Pablo. Pamela Díaz. Exactamente. Mario Velasco. El anfibio. Mario Velasco. Mario Velasco. Alevalle. Uno de los peladitos. Uno de los... Andrés Baile. Andrés Baile. San Capola. San Capola. San Capola. Pamela Lerroa. Pamela Lerroa. Toda la razón. Y mi querida, y recordá, Javi Suárez. Javi Suárez. Ah, de verdad. Yo me encontraba con ella en los camarines. Era compañera de colegio. Sí. Qué increíble, ¿eh? Las personas que se nos van. Así nomás y sigue la vida. De verdad. Impresionante. Pero aquí estamos, con Giro Gatica, con Natalia Scriber y con Pablo Zúñiga. ¿Yo pronuncio bien tu apellido, Nati, o no? Sí. Natalia Scriber o Natalia Stryber. Scriber. Natalia. Scriber. Natalia Scriber. Y justamente, Natalia Scriber, te quiero contar que yo traje, porque en realidad me dio harta envidia, a ver, tengo una lista aquí, que no se pueden imaginar, de las parejas que trabajan juntas y son muy exitosos y que le va muy bien en el amor, además, y se llevan tan bien. Ah, claro, el tema de trabajar junto. Por ejemplo, Cristian Sánchez con Diana Olopo. Oye, pero qué pareja. Yo ahí sí que le tengo un envidia. Más que ustedes. Y no son primera. No son primera pareja tampoco, ¿pues cachai? No, pues sí, es bien seguro. Bueno, Cristian Sánchez, un abanico que podríamos estar toda la noche hablando. ¿En serio? No, oye, pero sí o no, Pablo. No, Cristian. Nosotros que trabajamos en televisión sabemos. Cristian le tengo mucho cariño, pero claro, era... Pero es que es muy guapo. Es muy guapo. Trabajaste con él. En pantalla de esa. Trabajé con él y se propasó. ¿Ah? No, no, no. Sí, le tengo mucho cariño. Me hizo lo mismo. Me hizo lo mismo. Estaría... No, yo creo que no... No, no, iba a decir... ¿Viste? Si yo digo chiste, no puedo... No, y la Diana también, gran partner, muy divertida. Ella también. Yo creo que ella es un tema de humor. Sí. Sí, ella también. Se nota. Para matarse la risa. Sí, sí. Se apañan en todo. Se ve que son súper... O es Kramer. ...cómplices. Ah, la Diana. No, pero se ve que se ve tan lindo. Además, que ustedes saben que trabajan juntos en... Bueno, cada uno tiene sus programas, pero se juntan en Radio Pauta y lo hacen bastante bien. Tienen un buen sentido del humor. Igual que muy parecido a ustedes. De hecho, ellos los miran. ¿Será que están sanchos, disfrazados de...? Y... Y bueno, muchas... Tienen muchas anécdotas, cuentan cosas de su matrimonio, cómo han sobrevivido durante todo este tiempo. Y además, hoy estoy muy blanco, estoy muy pálido, dicen. No, te hablan. Yo no escucho lo que te ha pasado. Ah, no escuchas que yo justamente... Yo lo que siento... Ya, lo que pasa es que Cristian Sánchez con... Ah, por eso no me escucháis a mí, po. Con... Porque te hablan. Con Diana Boloco. Ya. Me hizo recordar, porque ustedes contaron de su primera cita. Y me van a creer cómo fue la primera cita de Cristian Sánchez. Yo la tengo aquí anotadita. Pero cómo ella sabe de eso, por favor. ¿Quién soporta? Oye, no han visto alguna biografía de Cristian Sánchez. Es muy buena. De hecho... A ver. Cristian Sánchez invitó a Diana Boloco la primera cita. Ya. Y Cristian Sánchez dijo, ay, estoy saliendo... Usted sabe, con Diana Boloco. O sea, hermana Cecilia Boloco. Le invitó a comer y después le dijo, ya sé que eran cerca de las 12 de la noche. Y le dijo, te llevo a tu casa. Y la Diana Boloco, ¿todavía desocupé, po? Le dijo, entonces, no, como me llegaron a casa, vamos a carretear una fiesta, qué sé yo. Y se fueron, ¿saben a dónde carretear? Aquí, a Recoleta. Ustedes dirán, Diana Boloco, en Recoleta. Pero sí, justamente fueron a carretear allá a Recoleta. ¿Pero qué es Recoleta? Mira, aquí había... ¿Qué cosa en Recoleta? No, aquí en Santiago. No me venga ninguna. Ah, la Recoleta. La Recoleta. No, aquí en Santiago. Y Diana Boloco tenía un amigo ahí en una discoteca. Ah, ¿una casa de alguien? Sí, una discoteca aquí en Recoleta. ¿Una discoteca? Pero yo no estoy hablando, Diana. De hecho, van a cumplir 20 años en relación. Pero di el nombre de la discoteca, Poyiro. ¿Qué discoteca hay en Recoleta? ¿No sabí? No, recuerdo el nombre de la discoteca. Era la que era como un teatro, seguramente. Ah, Punta Brown. Ah, Punta Brown. Diana Boloco, Punta Brown. Diana Boloco, Punta Brown. Espérate, ese local era total, era precioso, todavía existe. Estuve ahí, estuve ahí. Hay unos bares atrás. No, es impresionante ese lugar para grabar videoclip, es maravilloso. Y se puede hacer el amor adentro para esto también, ¿o no? No. Arriba en el último piso dice mi editor periodístico. Ojo, cuidado. Voy a preguntarte cómo es eso. Tú fuiste testigo desde el inicio. Bueno, para terminar, para resumir, Diana Boloco iba en camino a la discoteca, pero al final no llegaron a la discoteca. Esto es la primera cita, porque tu primera cita fue con el ojo así todo. Y Diana Boloco le dijo, no, ¿sabes qué? Nos vamos para otro lado. Lo desvió del camino. Lo hizo parar en la carretera, sube la música, bájate del auto. Se baja del auto, pone música lenta, agarra Cristian Sánchez y lo agarra a beso. Sácate. Calugazo. Calugazo. Calugazo con portonazo. Hoy día no podía hacer eso. Capotazo. Pero no solo eso, porque igual han tenido altos y bajos. Yo me sé de unos dramas que ha tenido Cristian Sánchez con Diana Boloco. Pero yo no sé si lo puedo decir, porque como los veo tan contentos. No, 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 hoy día puro amor y buena onda. ¿En serio? Es que no es más de ellos, que los admiramos y los queremos. Mira, mira, tengo tres puntos de, tres problemas que al menos han tenido. No, no, quiero saber. ¿Los digo o no los digo? No, Diana y Cristian se conocieron. ¿Qué otra pareja trabajan juntos? Dime, otra. Ayúdame, ¿qué me gusta a mí? ¿A ver? 2007. ¿Qué? No voy a ir al 2007. ¿Por qué 2007? Ah, es que... Otra pareja. Rafa Raneda y Marcela Bacareza. Ah, sí. Qué linda esta pareja. De hecho, trabajan juntos. Tienen un canal de YouTube que ahora ya podemos hablar, se llama. Este canal de YouTube cuenta cosas familiares, de hecho, porque están ellos y están sus hijos. Tenemos que hablar, perdón. Corre, hijo. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar con todos. Eso, igual Eje y yo iba a decir eso en relación a Diana y a Cristian, que es una decisión abrir la puerta de tus temas, de tu humor, de tus dramas, de tu familia, de tus cotidianidades, porque, pucha, todo es criticable, pues. Todo, desde que no te maquilláis, desde que mostráis tu closet grande o hay que atroz, o desde que te agarráis para el deseo y creen que es porque te lleváis mal. Y aquí la, la, Rafael con, con la, 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 con la Marcela, eh, lo hacen con toda la familia, Cachaste, ese nuevo podcast que tienen. ¿Y cómo les ha ido? Le ha ido súper bien. De hecho, viene la segunda temporada porque terminaron hace poco, hace como un mes y algo, más o menos terminaron el, el, el programa. Y viene una segunda temporada, pero ellos también han tenido crisis, ojo ahí, como todos, pero a mí lo que, yo aprovechando que ustedes están acá, les quería preguntar si se puede igual trabajar juntos, tener esta relación, porque ustedes tienen mucho sentido el humor, este humor negro, además. Pero a mí me cuesta creer que puedan tener una relación sin algún bajón y que todo les sale, porque ustedes son pura risa. O esto es la pantalla nomás, porque para mí, lo que es Diana Boló, con Elton Sánchez, Rafaela Ganea, con Marcela Bacareza, igual yo no les creo mucho. Sobre todo yo, que he reporteado desde, llevo como 18 años reporteando y les doy unas papitas a cada uno, pero la frase no me permite decir la duda, como si ese es el problema. Las papitas, guardalas pal, sígueme, porque si vamos a hablar de grandes, queridas personas, y estamos hablando del amor hoy día, no vamos a empezar a sacarle los capítulos al sol, otro capítulo lo hagamos quiebre. Mira, hagamos, para el próximo capítulo podemos hacer uno en quiebre. Sí, ya, pero espérate, ¿en qué trabajan juntos ustedes? Para que le digamos a la gente. Nos suje los eventos, cosas de ese tipo también, yo le apoyo harto en sus programas. Es que yo creo que nos complementamos mucho en los trabajos como ayudándonos. Ya, concretamente no tenemos un programa de radio, no tenemos nada. ¿Les gustaría? Sí, por supuesto, estamos en eso y si es necesario generar polémicas las vamos a generar, si es necesario, digamos, generar una ira recoleta. ¿Y hacer stand-up juntos? Bueno, mira, yo quería que haga stand-up ella y que abra, al menos mi show de partida y estaría muy bueno. Ahora, pasa algo que tú preguntaste, tiene que haber quiebre y todo. Yo quiero ser lo más honesta posible acá. Sí, en todo este tiempo que hemos estado juntos, que es dos años, nueve meses y dos semanas. Ay, qué tierno, ¿por qué? Hora y media. Entonces, el tiempo que llevamos juntos, hora y media. Están aquí hoy día. ¿Cuánto hace que están juntos? No, dos años y medio. Dos años y ocho meses. Ay, pero no, dos años y ocho meses. Pero en todo este tiempo, fíjate que nunca, pero absolutamente, y lo digo honestamente, aunque suene falso, nunca ha habido una semana en que no hayamos peleado. No, nunca hemos peleado, de giro. Nunca hemos tenido una pelea porque nos cagamos de la risa, nos matamos de la risa, y eso supera cualquier cosa. Yo nunca, tú nunca has discutido contigo. Ya, pero ¿cómo resaltís los problemas? No, es que hay veces que yo así como que quiero, como, caché que uno de repente a veces tiene ganas de pelear. Está ahí como chorea. Sí, anda con él. ¿Qué hago yo? ¿Y qué más? ¿Quieres pelear? Sí, quiero pelear. No te voy a dar el gusto. Pero eso ya es pelea. O sea, Pablo es perfecto. Toalla colgadita, tapa de baño abajo, pasta de dientes bien, con fuera al otro lado. Te lo juro que... ¿Todo? Sí. Nunca hemos peleado y eso es bien notable, no me ha pasado. A mí me pasa que, de verdad, encuentro que pelear por la tapa del water es una imbecilidad, y me parece, de verdad, yo una vez le alegué a mi mamá, así como, voy a hacerte una huelga, porque no puedo creer que un matrimonio se resumía en que podía acabarse por la tapa del water, por la pasta de dientes o por la ropa en el suelo, en buena onda, está bien. Hay que llegar a ciertos acuerdos, la cotidianidad influye, pero chuta, negocia, ponte de acuerdo y, o por último, baja la tapa tú, no sé, yo creo que en eso nos dan los desafíos. Encuentro que hay desafíos mucho más difíciles. O asentado, o sea, no, yo siempre digo, Nati, asentada mejor. Y así, así solucionamos las cosas. Se solucionan así. No, pero no hemos peleado. Oye, pero tengo otra pareja además. Ah, otra pareja también para, que también se llaman bastante bien y seguramente mucha gente en la casa no debe saber que estos que trabajan en televisión son una pareja, pero antes creo que Fran me tiene que contar algo, ¿no? Sí, porque yo quiero decirte, para que vayas a tu cita, a tu mejor cita, a tu primera cita, ah, cuando te desvíes para bailar en las calles, bueno, el mejor dato barra a su traslado es Transporte FCP, vehículos de primer nivel con un equipo profesional calificado. Así que yo se los recomiendo para que los sigan en sus redes sociales, arrodatransporte.fcp o le escriban un mail en transporte.fcp arrodagmail.com Ahí está, ahí están todos los datos para que se comuniquen con ellos y les van a responder súper bien porque es confiable, es seguro, es rápido, es un emprendimiento familiar. Así que estamos con ustedes, Transporte FCP, y ustedes también debieran contar con ellos. Oye, Giro, amor de noticia. O sea, ya sabemos que se puede vivir en pareja sin pelear. Sorry, Giro, es la realidad. Yo no les creo, yo soy medio grinch para el amor, pero esta pareja, cuando yo me enteré que estaban juntos, dije, uy, son seres humanos. O sea, pero es que saben por qué. ¿Cómo eso? Estos personajes trabajan en las noticias. Ya. Usted sabe que los personajes de televisión que trabajan, los que dan las noticias son muy correctos. Sí. Sí, entonces no, como que no sé si ríen, si lloran, si están en pareja, si tienen matrimonio. Como que uno nunca sabe. No muestran emociones. Entonces fue, claro, fue corrida el año 2018, verano, Festival de Viña, Maca Pizarro realizando estas notas del Festival de Viña, mientras que Toti Sichel daba las noticias al mediodía. Y nada hacía presagiar que durante los pasillos en televisión, la magia del verano, solcito, atardecer, arena, se unen estas parejas, se unen estas dos personas y comienzan a hacer el amor. ¿Qué pasó con el relato? Entiéndase el amor, que nace el amor entre ellos como pareja. Toti Sichel. A mí es mal pensado. Toti Sichel, además de vacaciones del colegio, me imagino, en ese tiempo. Ah, sí. Es joven Toti Sichel, perdóname. Sí, Toti Sichel. En el caso de Benjamin Patton. No voy a decirle la edad porque, o sea, hay uno que es más mayor que los... ¿Cuántos años tienen de partida? Un poco mayor, un poquito, un poquito, así serán como... ¿Dios años? No, serán unos tres años. No. Cuarenta. No, pero la Maca... Y cuarenta, unos cuarenta y cinco Maca. La Maca es sube. Lo que pasa es que Maca es más alta. Sí, más alta y muy atractiva y todo, pero Toti Sichel tiene una cosa como de extraño caso de Benjamin Patton. Sí, se ve muy niño. Se ve siempre joven, qué agradable. ¿Han tenido ese extraño caso de Benjamin Patton? No, no al nivel de él. ¿No al nivel de él? No, el de él es impresionante. Yo he visto a Toti y es... Fíjate que el Toti, me he encontrado con él, bueno, claro, en todas circunstancias, incluso en los baños y en distintos... Y Toti todavía no tiene vellosidad. No. No, me tiene ni ve. Cincuenta y uno y cuarenta y tres. Esta, mira. Ese es el dato... Cincuenta y uno y cuarenta y tres. No sé qué. A ver, ¿y usted? ¿Y usted cuánta diferencia hay? La misma. Cuarenta y tres. ¿Cuánta diferencia hay? Ocho años. Ocho años y tres. Ocho y ocho. Ah, pero aquí es al revés. En realidad cuando uno va a Cristiano no se nota nada. Se nota cuando es más joven. Exacto. Sí. Y después no. Totalmente. ¿Tú tienes diferencia con JP? No, no. No es cierto. O están igual, paralelo. ¿A qué viniste? ¡Respeto en mi país! Exigo respeto en mi país. Bueno. Sí, no tenemos la misma edad. Tenemos que ir. No, no tenemos la misma edad. Tengo el primer lugar del ranking. ¿Ah? Tengo el primer lugar del ranking. De estas parejas que están... Por favor, póngame... Ah, o sea, en tercer lugar era la Diana y Cristiano. Tampores, músicas, tensión. ¿Ya? El primer lugar del ranking es una pareja donde ella es catalogada como siempre una mujer empoderada. No eres tú, Fran. No eres tú, Fran. Otra. Otra, más empoderada. Otra, la wea. No, es que más empoderada que la Fran. Se puede más. Se puede más aún. Él, por su parte, es catalogado quizás. No como Macabeo, como JP. Pero un poco. O sea... Un poquito, un poquito. Se puede más. Se puede más. Por eso, póngame atención, por eso, que para mí, esta noche, la pareja número uno que se ama, que trabaja juntos, que es un partner, que son padres, es... Atención, atención, póngale play. Ahí está la pareja más importante de este país. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Sánchez? Ni Cecilia Boloco con el pepo se ha atrevido tanto. El Macabeo. No, se ve lindo. Te tengo una sorpresa, Fran. Te tengo una sorpresa. ¿Cuándo? Mira, póngale play, por favor, señor director, porque le tengo una sorpresa a la Fran. Yo siempre lo he dicho, yo lo más brillante que he hecho en mi vida es casarme contigo, es casarme con la Fran. Y me encanta lo que la vida hoy día nos está entregando, ¿no? La posibilidad de poder trabajar juntos en la radio, la posibilidad que nos ha dado la vida de ser padre, de ser pareja, de vivir, de disfrutar la vida como la estamos disfrutando hoy día. Nos encanta estar juntos. Hoy día elegimos la vida que queríamos elegir hace harto tiempo. Estar en familia, lograr esa unión, poder disfrutar a Amador y a Clemente muchísimo y también poder disfrutar nosotros como pareja. Siempre uno observaba y tenía ciertos prototipos de pareja que uno encontraba admirables. Hoy día, con el paso del tiempo, yo admiro la vida que tenemos nosotros hoy día y eso me encanta porque lo disfruto estando contigo, Fran, con los niños y disfruto la bendición que nos ha dado la vida. Gracias. 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 Es como decir, que rico que alguien vea lo que yo soy, vea el esfuerzo que hago, vea mis mañanas difíciles y no se lo tome personal. Y también tiene que ver con una elección que siento yo que con J.P. tenemos cada día. O sea, aquí nadie está obligado a nada, ¿cachai? O sea, si las cosas se ponen difíciles hay que conversarlas y son más fáciles solucionarlas juntos o son más fáciles solucionarlas por separado y así con todo en la vida. Y yo cada día me convenzo más que mi mundo es mucho mejor con él que sin él, ¿cachai? Pero no es una obligación, no está ahí en la prisión del matrimonio o del no fracaso o de lo social o de la familia porque finalmente esta vida va a ser feliz y más cuando tenés hijos, o sea, ser, ser, no parecer. Sin duda, Fran, usted, yo vuelvo a insistir, son una pareja muy linda, a mis ojos me encanta, me encanta cómo se ven y esto fue un regalo de todo el equipo de Sin Culpa para ti esta noche. Que son lindos. Lindo, gracias. Voy a agregar algo, qué bonita las palabras que obviamente sentí que había improvisado J.P., sin embargo le pregunté a ChatGTP y me acaba de decir lo mismo que dice Juan Pablo, lo dice exacto. Decía, querida, espacio, ponga el nombre aquí y todo el otro texto es exactamente el mismo de ChatGTP. Pero bueno. Mira, a Vuelta Comerciales quiero que tú le digas unas sentidas palabras a Nati aquí y ahora sin chiste. ¿Y a J.P. puede ser? ¡Ah, a J.P.! A J.P. entonces. ¿Será capaz, Pablo, de no hacer chiste? Bueno, esto es Sin Culpa, vamos a ver. El Imperio Inca llegó a Calera de Tango, ahí está el mejor restaurante peruano de Santiago. Ahora, atención, porque inauguraron su espacio de eventos, llamado Espacio Inca. Ahí puedes festejar lo que tú quieras, un cumpleaños en familia, la gala de fin de año de tu colegio, de tu empresa, Espacio Inca, este nuevo espacio de Inca Mapu. Todavía hay fechas disponibles para tu gala, así que reserven el número que aparece en pantalla y podrás disfrutar de todas estas exquisiteces. Cordon Bleu y el Inca Sour. No se imaginan lo que se pierde. Inca Mapu. Chiquillos, Nati Skyler, Pablo, su amiga, les tengo una sorpresa. A ver. Llegó la hora de la moda, la moda Sin Culpa. Esta es la última tendencia, la pasarela Sin Culpa. Hoy, Carmen. Esta es la última tendencia, la pasarela Sin Culpa. Esta es la última tendencia, la pasarela Sin Culpa. Esta es la última tendencia, la pasarela Sin Culpa. Carmen Steffens. Agradecemos a Grupo Pasarela Chile, moda y espectáculo. En esta nueva colección, la confección se traduce en el movimiento, la ligereza y las fuerzas. Inherente a lo femenino, por supuesto. La idea es reflejar la singularidad de cada objeto. Esto es Pasarela sin culpa, hoy con Carmen Steffens. ¡Ay, qué lindo! Espectáculo, moda y belleza. Esto es Sin Culpa. Y agradecemos a Grupo Pasarela. En esta Pasarela sin Culpa. Esta colección, oigan, de primavera a verano de Carmen Steffens. Revela una visión única, miren qué lindo. La sensualidad, la elegancia. Se encuentran en ese justo y perfecta armonía. Es importante, ¿ah? Saber hacia dónde va la tendencia. ¿Hasta dónde vamos caminando y hasta dónde vamos a llegar? Y si eso empodera a la mujer de hoy, a un hijo. Espectáculo, moda y belleza en nuestra Pasarela Sin Culpa. En esta temporada de Sin Culpa, hemos querido traer a esta Pasarela, miren, en este estudio nuevo, maravilloso, lo último en tendencias. Porque tenemos que estar al tanto de todo, tenemos que poder hablar de todo. Y especialmente en las tendencias que podemos empoderarnos. Acabamos de vivir la semana de moda de Nueva York, las grandes premiaciones. Tenemos nuestra propia gala del Festival de Viña. ¿Y por qué no hacer ese camino desde ya, aquí, acompañándonos en la Pasarela Sin Culpa? Oye, yo también tengo que desfilar. Sí, pues, obvio. Después de ti. ¡Ay, qué lindo! Me gustó ese. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Fantasía en Pasarela. Pasarela Sin Culpa. ¡Qué lindo! Oye, porque lo último de las tendencias lo vas a ver solo aquí. No hay otro programa en la televisión que hoy día esté al tanto de toda la moda y las tendencias. hermosa Carmen Steffens. Y les quiero decir que mi ojido también es de Carmen Steffens. ¿Qué opinan? Un aplauso para el Grupo Pasarela. Gracias, mis queridas Andrea, Jo y Antonia. Gracias, Grupo Pasarela. Y seguimos aquí con Nati Schreiber y Pablo Zúñiga. Gracias por todo este glamour Grupo Pasarela. Nosotros vamos y volvemos porque tenemos que seguir hablando del amor. Trabajar en pareja. ¿Cómo es estar en pareja hoy? ¿Es distinto como era antes? Vamos y volvemos. Y en este programa, cuando queremos tomar algo rico, lo hacemos sin culpa. Y hoy con Rosardi, Álvaro. ¿Qué nos vas a preparar hoy día? ¿Cómo estáis, Fran? Vamos a seguir con la onda refrescante, algo muy rico, algo mediterráneo. Y hoy día le toca al limonchelo fresh. ¡Ay, mediterráneo de Italia! Exactamente. Limonchelo fresh. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo se hace? Por supuesto que sí. Ya vemos ya la copita con hielo. Ya está con hielo, ya está con hielo, mucho hielo. Es el secreto porque tenemos que enfriar la copa primero. Es el primer secreto que se tiene que enfriar la copa. Bueno. Son tres, entre dos y media y tres onzas de limonchelo rosar. Te recuerdo que el limonchelo es un licor de cáscara de naranja, en este caso. Naranja siciliana. Naranja. Ah, no limón. O sea, perdón, de limón, de limón, de limón, de limón. ¿Cómo se llama el de naranja? El aranchiata. Aranchiata. Pero limonchelo es un limón, un limón siciliano en el cual se macera durante entre cuatro y seis meses, logrando este estilo de licor. Uy, exquisito, dulcecito. Con el señor espumante. Ya. Ojalá bruto. Ya sabemos que es un cóctel mediterráneo y tiene que ser seco y serían tres medias de espumante bruto. Ya. Rellenamos con un poco de mineral para secarlo un poco más. Para secarlo un poco más, ya. Exactamente. Y al final, las rodajas, pero aquí viene un invitado para que sea más refrescante aún, un jarabe de menta. La mítica menta. Justamente el bajatío que nos tomamos en todos lados. Que lo tomábamos así con hielito en un vasito chico. Y mira el color maravilloso y vamos a lograr un verde amarelo. Como el color del vestido de la gala de la Pamela Díaz. Así es. Que el otro día hablábamos de los vestidos de la gala. ¿Lo puedo probar? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Limonchelo fresh. Limonchelo fresh. ¡Ay, Dios mío! Tú me vas a volver una fanática de rozar, Álvaro. La idea es pasarlo bien. Pero con responsabilidad. Con responsabilidad, pero sin culpa. Gracias, Rosar. Exquisito el limonchelo fresh para que lo preparen en su casa. Oye. Ay, para los invitados, ¿quieren? ¿Quieren un limonchelo fresh? Oye, está delicioso. Hemos hecho de todo. Curazao, no sé cuantito. Todos los tragos deliciosos. Oye, yo me estoy cruzando. Me estoy cruzando por Pablo. Pablo. Dale. Hazle una declaración de amor a mi marido porque ya a mí no me salen las palabras. A la dos. Ya. Ya yo voy a salir de cámara. No, no, quédate mejor. Me quedo ya. Es como que yo estoy hablando. Melón y melame, ¿ya? Sí. Querido Juan Pablo. No, hagamos lo siguiente. Ponte frente a la cámara. ¿Ya? Tú mueves la boca y yo hablo. Exacto. Para que se sepa que soy yo. Yo no me voy a ver. ¿Te puedo sentar arriba de él? Sí. Tú mueves la boca. Mueve el lado. Tú no te vas a ver. Yo te voy a apretar acá. ¿Estás listo? Ya. Querido Juan Pablo. Quiero que sepas que soy una mujer entregada totalmente a ti. Una mujer que piensa en ti todo el día. En la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Pienso a toda hora en ti. ¿Cuándo crees que tendré tiempo para mí? Suavecito, suavecito. Oye, ya pensé, ya. No. Se lo lanzamos. Pero bien. Tienes toda la razón. Estoy hasta acá de Juan Pablo. Sí, sí. Un tiempo para ti. Es que, por favor, vamos a hacer un video. Nati, tú que tenés hijo. Sí. Cuando uno va al baño, ¿cuántos segundos te podés demorar? De verdad. No. ¿30 segundos? Con suerte. Con suerte. Antes de escuchar el mamá. ¿Cuántos años tienen tus hijos? La más chica tiene 11. Pero es una cosa... ¿Puedo entrar? ¿Sigue siendo así? No, no. Es que es... Mamá, puedo entrar. Pero, hija, estoy sentada en el baño. Pero, mamá, es que te quiero decir algo importante. ¿Qué tú dices en el baño? No. Y después llega JP. Mi amor, no, estoy en el baño. ¿Qué te quiero decir? Que te amo. Puta, dígame. ¿Qué te amo? ¿No te mete papelitos por debajo de la puerta? Que a veces se mandan como los fax de antes. No, que eso ya sería demasiado el lo mamón. Pero sería capaz. ¿Y tú puedes ir al baño? No, yo encuentro que igual, hay un límite ahí en la pareja entre cuando tú dices como estar sentada y estar conversando. ¿Hasta qué punto? Sí. ¿Tú eres así como estás sentada haciendo pipí y estás Juan Pablo, no sé, dándose los dientes, contándote? ¿Y el gaffiter también? Juan Pablo, el gaffiter, tú. No, ¿el qué en el gaffiter? ¿Es un chiste o una ironía? No, pero... Ah, no, no. No, no. Sí, solo él. No. Pero sí empezó de a poco la cuestión, pero ya con los hijos se fue todo al carajo. No, es que no, es que es la puerta abierta. Sí, la puerta abierta, claro. Pero en cambio tú, ¿te ha puesto que vaya al baño media hora? Sí, sí, no tengo problema. Es que yo tengo de cinco hijos, cuatro son hombres, y la niñita que tiene 11 años también, imagínate que se maneja con cuatro hombres de hermano, entonces juega fútbol, corre, salta, los tiene derechitos, entonces no es tema para mí eso. Pero los hombres, claro, el problema con los hombres es otro. ¿Cuál es? Es el aspersor, digamos, el regador que utilizan. Ese es el problema con los hombres. Es el peor. Sí, no solo bajar la tapa, sino que... Hablar de baño. En general, pero bueno. Oye, ¿en qué están ustedes hoy? Súper interesante, mujeres que marcan este programa que lideras tú, que además eres una coach de imagen. Yo quiero puro que me coaches y que me invites a tu evento, porque yo creo que todo lo que empodera, inspira y motiva a otras mujeres a un mayor amor propio, a una mayor seguridad y a tener la vida que quieren y a crear la vida que quieren es súper aporte. Así que felicitaciones. Cuéntame, gente, ¿en qué andan? Bueno, mujeres que marcan, en primer lugar, la verdad que un programa increíble, donde de las 100 mujeres líderes que eligen año a año en Chile, nosotros vamos ahí eligiendo y en cada capítulo vamos a, obviamente, conocer y queremos saber cómo lo hacen, cómo administran su tiempo para poder cumplir con los distintos roles que a todas las mujeres. Exacto. Porque además de, digamos, de ser mujeres líderes, ya son mamás, hacen un montón de cosas, queremos saber cómo es el detrás de ese rol que les toca y cómo llegaron efectivamente a ser mujeres líderes. Qué lindo. Y ya es que, Fran, lo entretenido es que uno cree que las mujeres líderes son todas, obviamente, de un, como empresarias. No, lo entretenido es que las mujeres líderes hay de distintos ámbitos. Tuvimos, hasta el minuto, tuvimos, bueno, obviamente empresarias, tuvimos una teniente coronel de carabineros, tuvimos a la Bárbara Hernández, que es récord Guinness en aguas gélidas, militar, bueno, astrónoma. O sea, y uno, como que de verdad queda sumamente sorprendida, pero también con el estilo de vida de cada una y cómo han llevado finalmente este rol. Y además es importante conocer que sí hay mujeres liderando los distintos espacios que mucho tiempo fueron masculinos, porque si seguimos quejándonos no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces mejor enaltezcamos y mostrémosle a la ciudadanía y a la vida lo que están haciendo grandes mujeres. Mujerasas, como les decimos nosotros en Primerizas, aprovecha ahí de pasar el dato, que nos sigan en Primerizas Chile en Instagram, porque estamos con un programa, te quiero invitar, Nati, un programa de empoderamiento femenino que se llama Mujerasas, que lo hacemos en Chicureo Mujer con la comuna de Colina y que realmente el resultado de una mujer en tribu hablando de gestión de emociones, de las heridas de la infancia, de cómo gestionar tu tiempo, bueno, en fin. De las fortalezas que cada una tiene y que de repente por distintas circunstancias que nos ha ido pasando, como dices tú, están ahí como atrapadas, pero todas tenemos que sacar finalmente ese potencial. Total. Y no hay excusas. No, no hay excusas. El tiempo es ahora. Pablo, ¿está ahí con Stand Up? Sí, Stand Up también apelando a ir a empresas como siempre lo he hecho históricamente, siempre desde el lado del humor absurdo, que es lo que me funcionó. ¿Pero temático? ¿Así por tema? No, no, no. ¿Improviso ahí? No, improviso también, pero son vivencias que tienen que ver con la tragedia y la comedia, según en la tragedia y la comedia. Y lo otro interesante es que acabo de... Estoy terminando ya prácticamente el libreto de mi primera película, una película que escribí yo de vivencias personales. Yo quiero actuar en esa película, por favor. Estamos en ese plan. Candidateándome. Oye. Yo llego hasta escribirla, otros se dedicarán a firmarla, pero eso es como el gran proyecto que me tiene muy motivado. ¿Pero cómo se llama tu stand-up? ¿Cómo se llama tu película? Sí, mi stand-up se llama Ando Brígido. La película, Ando Brígido se llama, la película todavía no tiene nombre, pero ya van a saber, es una comedia negra, que es lo que me atrae muchísimo. Y también atento a poder hacer una pasada por volver a la tele también, en ese sentido, siempre ojalá desde el lado del humor absurdo, etc. ¡Qué bueno! Pablo Zúñiga y Natalia Schreiber han estado aquí con nosotros dándole glamour, humor y amor a este programa. Los días están ricos, ¿cierto? Ricos para juntarse con los amigos, para salir en la terracita y obvio, ricos para disfrutar de unos rosar sprits en cualquiera de sus variedades porque parte la temporada de terraza y partimos inmediatamente por unos rosar. Corre por tu favorito y comienza a disfrutar en www.tiendavaldivieso.cl porque siempre es un buen momento para rosar sprits y miren este formato y ya volvemos, no se cambien. Les quiero contar de lo nuevo de Hondurraga. Primero miren estos botellones de un litro y medio ideales para compartir con amigos y disfrutar en casa en sus variedades clásicas y dulces. Y miren esta nueva línea de fumantes U Sparkling. Es una línea juvenil fresca y colorida perfecta para tus cocktails favoritos Brut de Misex, Sweet Moscato y Rosé. Encuéntralos en Asunción www.tiendaonline.undurraga.cl y en su Instagram arroba undurraga online para esta primavera verano sin culpa y se terminó pero cómo no está creciendo aquí se van con sus regalitos para la cama. Gracias por todo Gracias a ustedes Gracias Nati Gracias Nos vemos el otro sábado Chau, 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 chau Esto es Sin Culpa Gracias 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 Gracias